Mi nombre es Gilberto Granja, nacido aquí en la ciudad de Pasto. Empecé esta carrera, digamos así, de esta artesanía en 1964. Ya llevo 58 años trabajando. Para seguir adelante con este oficio hay que tener el Mopamopa, que eso sale de un árbol de allá de la selva del Putumayo. Mopamopa es un nombre indígena que quiere decir barniz y barniz de pasto porque lo trabajamos aquí en la ciudad de Pasto. Estos 58 años que llevo trabajando ya dejé mi marca en las decoraciones y entonces por eso es que se vende y por eso llegamos a la gente y también, digamos, llevan a otros países. Este premio es un reconocimiento a mi esfuerzo que he podido lograr a través de mis trabajos que he elaborado durante estos 58 años que llevo trabajando el Mopamopa.